El señor alcalde de Surco ha manifestado que desea darle tranquilidad a sus vecinos en el sentido que él no está comprometido con la corrupción. Bueno, yo le digo a la comunidad de Surco, de la cual soy vecino, y al país entero, que nunca llamé por teléfono al señor alcalde de Surco para solicitarle seguridad, ni para mi casa, ni para la casa del ciudadano López Meneses. Yo renuncié a la seguridad domiciliaria que el ejército debería brindarme en mi condición de jefe del comando conjunto. Y un dato más, el número que dice el alcalde de Surco que lo llamé, que es el 954717650, no me pertenece. A mí lo que me llama la atención profundamente es la informalidad que existe en algunas instituciones o dependencias, o en este caso en la municipalidad de Surco, en el sentido de que solo basta la llamada de una autoridad para proporcionarle seguridad. Yo me pregunto, ¿no verifica si esa llamada realmente le pertenece a la autoridad? No verifica si es que ese es el domicilio de la autoridad, o sea, ¿qué tal informalidad? Él ha firmado categóricamente. Eso no puede ser. Eso no puede ser. O sea, el alcalde de Surco representa a una comunidad y él no puede lavarse o limpiarse las manos tan fácilmente.